Se mezclan 10 mililitros de H2C4 al 98% en masa y densidad 1,84 gramos por 60 gramos de fin. Sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 45%, calcula los litros de hidrógeno medidos a 20 grados y 705 mililitros de mercurio producido en los mercurios. ¿Sabes lo que es el rendimiento? Pues, el rendimiento de una reacción es que cuando tu haces una reacción, no aprovechas por lo que sale. Por ejemplo, si tu estudias una hora, lo aprovechas por la hora, por lo menos 50 mililitros. Entonces, el rendimiento sería 50% partido de H2C4. Entonces, de todo lo que nos de, teóricamente, va a haber que activar con el distinto por ciento de lo que se aprovecha. ¿Verdad? Se puede perder, que te va a estar en el aire, o por distintas razones. Entonces, primero tienes que saber cómo reaccionamos. El fin es un metálogo, a uno en uno, y esto resulta que da un paso de fin, el fin será el interdiente. Dos. ¿Vale? Si no, más, hace dos. En el valenciador, esto se concluye. Entonces, hay que ajustarlo. Hay que ajustarlo, hay que ajustarlo, hay que ajustarlo, hay que ajustarlo, hay que ajustarlo. ¿Vale? Y como esto, es cambiarlo. Yo ya sé que tengo, 60 gramos de sucre. ¿Vale? Pero no sé cuánto tengo de ácido sucre. Lo debemos calcular. ¿Cómo? Pues tengo, la densidad, que es la masa a partir del volumen. Esto es una mezcla de todos los tipos de progresos. Para calcular la masa, multiplico la densidad, que es 1,34, por el volumen. Esto. Por tanto, hay 18,4. Tiramos de ácido sucúrico. No, realmente, ácido sucúrico. Sino de la disolución. ¿Vale? Vamos a escribir lo correcto. De la disolución y ácido sucúrico. Pero la disolución está un poquito rebajada. ¿Vale? Solo el 98% es ácido sucúrico. Entre estos 2% será agua o cualquier otra cosa. Entonces, para calcular los gramos, con factores de conversión, yo digo. 18,4 gramos de disolución de ácido sucúrico, por 98 gramos de ácido sucúrico, que hay por cada 5 gramos de disolución de ácido sucúrico. Esto es el porcentaje. ¿Vale? Bueno. ¿Se entiende que es ácido sucúrico lo que significa el 98% o no? Que hay un 98% de ácido sucúrico. Y ácido sucúrico y el resto es agua. Entonces, lo que hacemos es multiplicar esto con 0,98. Multiplicarlo por 98,000 y 1,100. Esto está acumulando el 98% y el 98,4. Porque él no quiere falta. No, no. Pero eso lo entiende ahora. Sí. Otro día, ayer mi hermano me trajo una entrevista con Kahn en uno que ha servido y es un famoso. un amigo es el que le ha ido a la empresa y dice que su trabajo es ayudar a alumnos que tienen malos profesores pero si me quedan pan que yo no digo que el estudio de química hace mal bueno, ya se que tengo 60 gramos de zinc y tengo 18,032 gramos de azúcar esta es una parte del problema segunda parte del problema este es el video de acción te acuerdo de lo del reactivo limitante eso es un lío porque a ver supuestamente yo tengo que escoger el que menos algo tengo no se si son moles o no bueno moles no lo se porque es que todos tienen la misma cantidad de moles entonces gramos eran gramos pero pero yo tengo que hacer vale tengo 3 cuadros y 5 ruedas cuántas crisis puedo hacer 2 2 y cuál es el reactivo limitante la 6 tú cuál es el reactivo limitante los 4 o las 4 no no son los que me faltan que si tuviera más de esto podría ser 3 esto me sobra me sobra un cuadro ni una rueda pero el que me limita a esto porque tuviera una rueda más de rueda vamos a ver vamos a ver como cada vez en una hora yo se por esto que le ha estado gustando que reacciona 98 gramos con el fin que pesa 65,39 gramos y en la realidad lo que tengo es el sexo entonces cuál es el término la tradición si eh no no por qué porque este se va a gastar en cero creo que en el 92 tenemos 65 entonces con 18 más o menos 14 por ahí de esto no sobra o ¿cómo no se conviene? pues digo con cuánto reacciona 18,032 gramos de ácido sustento bueno con paso de conversión y digo vamos 98 gramos de ácido sustento es como una realidad reacciona con 65,39 gramos y de ahí saco los gramos de zinc que reacciona y 18,36 y 8 porque 25,39 y da 12,01 ok gramos de zinc entonces reacciona 12,03 gramos y sobra representación menos 12,02 es tan difícil como lo de aquí reacciona y sobra una pregunta pero Esto es lo que hay en la reacción de A en el centro de 4. Y para calcular con cuánto reacciona de 5, se me encuentra en un 4 gramos de esto, se hace entonces 5,5 gramos de esto. No sé cómo hacer el regalo de esto. Y es uno que va a reaccionar. Pero tampoco me hacía falta hacerlo, porque lo que me tienen realmente es hablar de un troce a 0. Vale. Si no me hacía falta garantizar esto, no se puede dar un problema. Ahora, ¿cómo saco yo los gramos de 2 gramos de resistencia? Lo digo, tengo 18,032 gramos de A en el centro de 2. Y yo sé que los 18 gramos de esto, los que me tengo donde tiene el resto, a lo mejor que a esto hay 2, porque los tiene nivel de hidrógena, y me da 2 gramos de resistencia. ¿Vale? Entonces, la forma de la conversión de un poder, si tengo 26,8 gramos de A en el centro de 2 gramos de1. Y yo tengo los gramos millones, pero sí. Y esto da 0,368 gramos, y ahora está la parte que yo me diga que es otra parte del ejercicio. ¿Vale? ¿Vale? Siguiente parte del ejercicio, el rendimiento del 45%. Eso quiere decir que de esto nos aprovecha todo. Es decir, que de los 0,368 gramos. Pero voy a poner una cosa. Pero una pregunta. A ver, ¿eso 0,368 gramos? ¿Qué son? Los que reaccionan en el... Pero eso que es... ¿Cómo me tienes los dientes del goma? No. Ahora, el rendimiento es... Masa real... Masa real... Partido... Masa teórica. Entonces, esto lo puedo hacer con esta forma. La masa real que resulta es el rendimiento por la masa teórica. O sea, que la masa real que reacciona sería... 45,368 gramos. O sea, que la masa real que reacciona sería... 45,368 gramos. Esa es la parte del segmento griego. Pero que no haya la parte del volumen que no está. Y ya para capturar el volumen, se hace... Y ya para capturar el volumen que no está igual al número de moles, que sería en este caso, 0,303 partido 2, a correrlo, 0,322, con la temperatura que es 8998. ¿Vale? Y ya para capturar el volumen que no está igual al número de moles, que es 8998, por 0,323, 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 por 0,333, por 0,323, por 0,323, por 0,323, por 0,323, por 0,323, por 0,323, por 0,323. Y después, 2,143. Y después, 2,143, por 0,333, 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 por 0,